Al otro lado, amigos, tenemos al otro lado de la línea al profesor Roberto Centeno, que nos va a hablar... no sé si le tenemos ya. ¿Profesor, me escucha? Sí, pero espérate un momentito. Ya lo tiene, ya tenemos al profesor Roberto Centeno en la línea. Profesor, estábamos hablando... Espera, lo cojo por otro lado, un momento. Bueno, tenemos problemas, esto es lo que pasa en el directo, amigos. Pero bueno, el profesor nos va a hablar, amigos, sobre todo de ese agujero negro que está dejando el señor Pedro Sánchez en estos ocho meses y que, lógicamente, lo vamos a pagar con creces. Esa noticia que hemos comentado antes y que, don Roberto, usted tiene los datos exactos de cómo está cayendo la economía a marchas forzadas, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Nada más quiero decir una cosa. No he podido evitar oír lo que estabais hablando antes de Mariano Rajoy, aunque hoy no es el día de Mariano Rajoy. Vamos a ver. Mariano Rajoy ha endeudado a España en 600.000 millones de euros, la cifra más alta de toda la historia. Por cada euro de crecimiento económico de Mariano, nos han endeudado en seis. Y eso es mejorar la economía que vea que Dios se lo vea. Pero vamos a ver lo de Sánchez porque Sánchez está... Sí, vamos a lo que toca, profesor. Venga, vamos a lo que toca. Esto es... Miren, le voy a dar nada mejor que dar las cifras de lo que han sido, primero, los ocho primeros meses de Sánchez y, sobre todo, lo que ha hecho después, en enero y en febrero. Miren ustedes. Sánchez ha hundido la industria y el empleo de una manera brutal. Lo primero que ha hecho ha sido colocar, según las cifras de la EPA, a 105.500 personas, que nos cuestan 4.000, con sueldos un 51% por encima de la media del sector privado, que cuestan 4.000 millones de euros anuales. Ha destruido empleo privado, 7.000 personas en el cuarto trimestre, luego 83.000 en enero, aunque la cifra de enero no es de la EPA, sino que es de paro registrado. Las pensiones están quebradas. Parte de él no tiene la culpa. Son 100.000 millones de euros, pero este año van a ser 20.000 millones de euros más. La creación de empresas, desde que entró Sánchez, cayó en un 20%. El cierre de empresas se incrementó en un 8%. La producción industrial en un menos coma 6,2%. Profesor, profesor, retírese un poquito el teléfono de la boca porque... Bien, me retiro. A ver, ¿así vale? Así mejor. Bien. La producción de automóviles, que es un sector esencial en la economía española, puesto que representa el 10% del PIB y, sobre todo, es que es uno de los pocos sectores que crea empleo estable y de calidad, cayó un 7,6% en el cuarto trimestre del año pasado, un menos 8% en enero y, agárrense ustedes, un menos 8,8% en el mes de febrero. Los pedidos industriales han caído hasta final de año, el 13,8%. Las exportaciones, la última cifra conocida de diciembre, ha caído un 3,7%. El indicador de confianza industrial cayó un 1,9% en el cuarto trimestre, el 4% en enero. Pero luego, luego, es que los impuestos sobre las familias y las empresas están a la cabeza de la Unión Europea y de la OCDE. Y ya lo último ha sido un endeudamiento brutal. Nos han endeudado durante el año, parte no es culpa suya, pero la mayor parte sí. Nos han endeudado en 44.000 millones de euros. Pero asombrense ustedes, asombrense ustedes. Antes, ayer publicaba el Ministerio de Economía una cifra que publica todos los meses, que es la cifra de incremento de deuda, de la deuda en circulación del Estado. ¿Se pueden ustedes creer que en el mes de febrero, en el mes de febrero, Casado, a ver si te enteras, y Rivera, y en vez de meteros con las armas, os metéis con esto? 9.911 millones de euros nos ha endeudado este señor con sus viernes sociales y todas sus medidas electoralistas. Miren ustedes, esta es una cifra salvaje. El indigente mental Rodríguez Zapatero hizo una cosa que se llamaba plané para crear empleo, cuando se estaba hundiendo el empleo, en el que tiró por la borda 8.000 millones de euros. Bueno, por lo menos arregló las aceras de muchas ciudades. 8.000 millones de euros. Bueno, pues este tío, pero eso duró seis o siete meses. Este tío se ha fumigado 9.911 millones de euros solamente en el mes de febrero. Realmente, si alguien vota a Zapatero, se está pegando un tiro, no digo en el pie, sino realmente en la barriga, porque nos va a llevar a la ruina, porque la situación de hoy, de partida, no es la misma situación que teníamos en el año 2008. Y aquí tengo que decir una cosa, que es una vergüenza que el gobernador del Banco de España, pedazo de miserable, estás haciendo lo mismo que Mafo, porque sale el otro día este tío diciendo que la economía española, en vez de estarse hundiendo, como se están hundiendo todas las economías de nuestro entorno, está creciendo. Es una vergüenza lo que hace el Banco de España con los españoles que pagamos su sueldo fabuloso. El gobernador está haciendo lo mismo que hizo Mafo en febrero del año 2008 para ayudar a la Zapatero a ganar las elecciones, y las ganó. O sea que lo que está haciendo el señor Sánchez, de alguna forma, profesor, es adulterar claramente las elecciones. Profesor, le tenemos que dejar, mañana le vemos en el Mundo al Rojo, y además que sabemos que trae noticias especiales. Muy bien, pues mañana nos veremos. Un fuerte abrazo, profesor. Otro para usted, adiós.